Número 467. ¿Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma? Con la legítima defensa se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida propia o del otro, pero no la opción de matar. La legítima defensa, para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro, puede también ser un grave deber y no debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario. Bueno, aquí se hace una pregunta. A ver, si acabamos de decir en el punto anterior que la vida humana es sagrada, entonces, ¿cómo existe esto del derecho a la legítima defensa? ¿Cómo puede decirse tal cosa? ¿Cómo puede...? Bueno, fijaros en un detalle, ahora vamos a entrar en esta explicación, pero si os habéis fijado, tanto la Sagrada Escritura, tanto la Sagrada Escritura como el propio texto del Catecismo dice a nadie le es lícito destruir a un ser humano inocente. Matiza la palabra inocente, porque puede ocurrir que exista el ataque de un injusto agresor ante el cual uno tenga que ejercer una legítima defensa y a veces podría ocurrir que esa legítima defensa no tenga otra posibilidad de ejercerse que acabando con la vida del injusto agresor y eso no entraría en colisión con lo dicho de que la vida es sagrada. No se trata de una excepción a la norma. Bueno, hemos dicho que no se puede matar y entonces, si la legítima defensa es posible, entonces, ¿es una excepción? No, no es una excepción. Vamos a intentar demostrar por qué no es una excepción. En primer lugar, porque la legítima defensa tiene como fin también la defensa de la vida, no acabar con la vida, con la vida propia, en primer lugar. Y recordemos que ya en este comentario del compendio del catecismo, en alguna ocasión, en algún momento hemos hablado del ordo amoris, existe un orden en el amor. Primero es el amor a Dios, segundo es el amor a la propia vida, tercero es el amor al prójimo. Se dice, ama al prójimo como a ti mismo, si no amas tu propia vida, no puedes amar la del prójimo, ¿no? Por tanto, el amor a uno mismo, a la propia vida, es un principio fundamental de moralidad. No pensemos que el amor a la propia vida es como una concesión al egoísmo, no, no, eso nada, es un deber, es un principio fundamental de la moralidad, es amar lo que Dios te ha dado, un don precioso, ¿no?, que Dios te ha dado. Pues bien, santo Tomás de Aquino dice, ahora lo vamos a leer, como veréis, pero él dice que es mayor la obligación de velar por la propia vida que la obligación de velar por la vida del prójimo, claro, porque existe un ordo amoris, y antes es el amor a uno que el amor al prójimo. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo. Fijaros este texto, de la Suma Teológica de santo Tomás de Aquino, dice, Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita, por supuesto, si no está ejerciendo una defensa desproporcionada, es ilícito, pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita, la legítima defensa sería lícita, y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que la del otro. Es curioso este texto, pero creo que es importante escucharlo para entender también el porqué, el principio de la legítima defensa, que no es una concesión, como he dicho antes, al egoísmo, no. Bien, por lo tanto, hemos dicho porque no se trata, la licitud de la legítima defensa no es una excepción al principio de no matarás, porque en principio es una defensa de tu propia vida, y en segundo lugar, porque no quiere ni busca la muerte del otro, no la quiere ni la busca, en todo caso se produce como un efecto no querido, no deseado, como a esto se le llama una acción de doble efecto, que yo, buscando y queriendo, solamente queriendo la defensa de la propia vida, acontece como consecuencia colateral inevitable que se provoca la muerte del otro. Bueno, a esto se le llama una acción de doble efecto, también santo Tomás de Aquino nos explica esto y dice, la acción de defenderse puede entrañar un doble efecto, el uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor, solamente es querido el primero, el otro no, incluso el que ejerce la legítima defensa no quiere matar al otro, bueno, es algo que acontece que es un efecto, es un efecto no buscado en sí mismo, sino que es una consecuencia del haber defendido la propia vida sin otra posibilidad para defenderla. Bueno, como veis, es como una explicación moral de cómo se justifica el principio de legítima defensa. El catecismo incluso llega a decir que la legítima defensa puede ser un derecho, incluso un deber, y es un deber cuando uno tiene responsabilidad hacia la vida de otras personas, cuando Dios nos ha dado una encomienda, nos ha dado una encomienda, y por ejemplo, a unos padres tienen la encomienda de la vida de sus hijos, no sería legítimo que dijese, bueno, yo renuncio a mi legítima defensa, no, no puedes decir tal cosa, tienes el deber de defender la vida de tus hijos, y en ese sentido también puede haber matices y formas diferentes de ejercer la legítima defensa dependiendo del nivel de responsabilidades que tenga la persona que ejerce esa legítima defensa, pero creo que para poder entenderla hay que entender como que la vida propia no es nuestra, nos la ha dado Dios para el bien común, y por lo tanto no está en nuestra mano elegir la renuncia a la propia vida que Dios nos ha dado, de no ser que se dé en una circunstancia martirial, etc., en la que no es uno mismo el que la elige, sino las circunstancias las que ponen ante nosotros, pues ese deber de entregar la vida.